Intentamos no fertilizar normalmente si entendemos la fertilización de una forma estricta. Nuestra manera de actuar en el huerto es aplicar materia orgánica en sus distintas formas para nutrir los microorganismos que existen en el suelo. Ellos serán los que muy lentamente vayan aportando pequeñas dosis de nutrientes para las plantas, pero la inmensa mayoría de lo que aportamos no alimenta a las plantas, alimenta a los microorganismos del suelo. Las plantas son ciertamente consumidoras de esos nutrientes que generan los microorganismos en el suelo, pero son unas consumidoras justas y responsables. Toman del suelo únicamente aquello que necesitan y pagan un precio justo por él, a través de aportando materia orgánica o aportando nutrientes para esos microorganismos a través de los exudados de sus raíces, haciendo pequeños cambios locales en el pH del suelo para que estos puedan vivir y trabajar mejor y creándoles en definitiva el mejor ambiente posible, que es la rizosfera. Como te he dicho, las plantas solo van a tomar del suelo los nutrientes que necesitan. Sabemos que cuando una planta está creciendo requiere más nitrógeno o cuando florece y fructifica más fósforo y potasio. En realidad hay mucha gente que cree que añadiendo un fertilizante rico en nitrógeno sus plantas van a crecer más o que se añade más fósforo y potasio pues va a obtener más y mayores frutos. Siento decirte que esto es totalmente falso. Ojalá fuera tan sencillo manejar un huerto como los fabricantes de fertilizantes quieren hacernos creer. Aunque una planta esté creciendo no va a tomar del suelo más nitrógeno del que necesite. Sé que es muy fácil pensar que si yo le pongo más nitrógeno a una planta pues va a tomar más y se va a poner más grande. Pero esto es falso, no funciona así. La planta solo va a tomar el que necesite y el resto se va a quedar como excedente en el suelo. Solo hay una excepción en la cual la planta puede beneficiarse de que aportemos un extra de un nutriente y es cuando previamente había un déficit en el suelo. Además, si queremos que esta fertilización tenga un efecto inmediato deberemos usar un abono inorgánico, es decir, aportar una sal inorgánica al suelo para ese déficit en concreto. Y es que como te decía antes, las plantas únicamente son capaces de absorber sales inorgánicas, así que de esta manera tendrá un efecto inmediato. Si abonamos de manera orgánica, como te comentaba, la materia orgánica necesita del proceso de descomposición. Y ya sabes que este es un proceso lento, así que el efecto de un abonado orgánico no es a corto plazo, sino a un plazo medio o largo. Y ya sabes que este es un proceso lento, así que el efecto inmediato es un proceso lento, así que el efecto inmediato es un proceso lento. Gracias.